este bienvenidos a su programa reparación de motores de jardinerías trabaja con seguridad es tu responsabilidad y no la mía aprendamos juntos paso a paso le voy a hacer este vídeo muy importante de cómo ajustar el disco cuando tú o cuando tú desarmas y pones la banda para atrás cómo hacer el ajuste la afinación porque si no va a prender va a acelerar y no te va a mover el disco cortante esto es muy importante por eso decidí hacerlo en un solo vídeo a paso a paso como ustedes saben esta es una te es 420 o cualquier tipo de concreto hay 34 modelos diferentes se me hace que está el 460 el 500 ahorita ahorita les digo cuántos modelos hay permítanme y aquí tenemos el test 350 tenemos también el test 400 el 460 al 420 que están viendo aquí también hay el 510 y este de cortadores de concreto también se hablan de un 760 y quizás de 1 de ese 800 no estoy muy seguro pero hay varios modelos pero no importa el modelo que sea del con el del cortador de con que concreto a todos los modelos funciona de la misma manera ahora te voy a tener mucho cuidado a lo voy a primeramente voy a moverlo para atrás ok perfecto ahí está la banda suelta la banda está floja la acabamos de poner ahora te voy a explicar estos tornillos deben estar flojos no los aprietes todavía porque ocupas poner tu arrancador manual manual pero es bueno poner los tornillos solamente para que se alinee el cinto para que la banda tenga alineación recta pero nunca debes hacer el error de apretarlos todavía porque si los aprietas cuando tú ajustes tu cilindro no se va a mover esta parte y el cilindro va a parecer que está quebrado o que no está funcionando bien deja mover la cámara esto es muy importante para que que entiendan el concepto ustedes porque este error lo hacen muchos inclusive yo he tenido gente que viene aquí y me dice mire lo desarmé para poner un cinto una banda y cuando lo armé para atrás ya no se mueve el el plato cortante el disco no sé si quebré algo puse algo mal y y lo que he descubierto si tú te fijas aquí puedes ver las señales donde estaba primeramente la tuerca y donde está ahorita bueno esa es una señal ahí tú puedes ver es una señal que está mal ajustado ok entonces como le decía a ustedes a el primer paso que tú debes hacer si usar las tuercas para sentar esta parte esta parte blanca pero nunca aprietes las tuercas porque si las aprietas lo que lo que va a pasar que cuando tú le des a la derecha cuando tú ajustes el cilindro hacia tu derecha no va a abrir no va a apretar la banda lo vas a prender y va a parecer que no mueve el cilindro pon atención pon atención y fíjate la diferencia en la banda está floja está caída ahora ahí está todo para la derecha nos encontramos aquí con una banda ajustada con un con una banda completamente firme ahora sí quita estos dos tuercas aunque van tres tuercas yo siempre utilizo dos tuercas no más para hacer esto ahora sí lo que vamos a hacer vamos a poner el arrancador manual muy importante vamos a ponerlo ahí mira mira ok ahora sí vamos a poner esta aquí ahí sentó una vez que sentó bueno ya ahora sí ponemos esta parte la apretamos esa parte que va abajo solamente tenemos que apretar el el tornillo y ya queda maciza bueno como ustedes vieron así es como se ajusta así así es como se ajusta la banda de transmisión es muy importante que a que haya hecho este vídeo porque si no pueden encontrar problemas no pueden encontrar problemas muy grandes ahí así que abrazos para todos acuérdate que la palabra de Dios dice en Juan 14 6 dice yo sé el camino la verdad y la vida Jesucristo es el camino la verdad y la vida suscríbete a este canal haz comentarios apóyame con los me gusta y nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto y y y y